Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este viernes, primero de noviembre. Viernes, en que la iglesia celebra la fiesta de todos los santos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, viendo Jesús la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Alegraos y regocijaos, dice el Señor, cuando seamos capaces de hacer cumplir y cumplir nosotros también la voluntad de su Padre. Hoy celebramos la realidad de un misterio salvador expresado en el credo, y que resulta muy consolador. Creo en la comunión de los santos. Todos los santos, desde la Virgen María, que han pasado ya a la vida eterna, forman una unidad. Son la iglesia de los bienaventurados, a quienes Jesús felicita, a quienes Jesús llama bienaventurados, porque sus corazones están limpios, y dice que ellos verán a Dios. Al mismo tiempo, también están en comunión con nosotros, ellos, ellos que están en el cielo. La fe y la esperanza no pueden unirnos, porque ellos ya gozan de la eterna visión de Dios, pero nos une, en cambio, el amor, que no pasa nunca, según nos dice la primera carta de Corintios, en el capítulo 13. Ese amor que nos une con ellos, al mismo Padre, al mismo Cristo Reventor, y al mismo Espíritu Santo, el amor que les hace solidarios y solícitos para con nosotros. Por tanto, no veneramos a los santos solamente por su ejemplaridad, sino sobre todo por la unidad en el espíritu de toda la iglesia, que se fortalece con la práctica del amor fraterno. Por esta profunda unidad hemos de sentirnos cerca de todos los santos que anteriormente a nosotros han creído y esperado lo mismo que nosotros creemos y esperamos. Los santos apóstoles, los santos mártires, los santos confesores que han existido a lo largo de la historia, son por lo tanto nuestros hermanos e intercesores. En ellos se han cumplido estas palabras proféticas de Jesús. Bienaventurados cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Los tesoros de su santidad son bienes de familia con los que podemos contar. Estos son los tesoros del cielo que Jesús invita a reunir. Como afirma el Concilio Vaticano II, su fraterna solicitud ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Esta solemnidad nos aporta una noticia reconfortante que nos invita a la alegría y a la fiesta. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos y en las redes este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.